Caminito de Vendibre 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 Yo no bebo de ese vino que me sirve de veneno Que lo beba el rey de España, que yo por mí no lo bebo Al oír estas palabras los puñales relucieron El arriero sacó el suyo que era de brillante acero Del primer golpe que dio los siete retrocedieron Al segundo que tiró cinco cayeron al suelo Gritos daba la ventera por ver si la oía el pueblo Ha llegado la justicia, le han llevado prisionero Escribe una carta al rey contándole aquellos hechos Cada renglón que leía el rey se iba sonriendo Si mató cinco ladrones como si matara ciento Siete reales tiene el moco mientras viva en este reino